Hola amigos, ¿cómo están? Feliz de estar con ustedes otra vez aquí de regreso y bueno, muy contenta porque les quiero platicar que ya abrí las inscripciones para mi siguiente Nutri-Taller. Para los que no lo sepan, mis Nutri-Talleres es la manera en la que yo les puedo asesorar, yo los puedo entrenar para que aprendan cómo llegar a la talla de ropa donde ustedes se sienten bien, donde se sienten a gusto. Yo no me dedico a dar dietas, yo me dedico a enseñarles a comer, porque la idea es que ustedes aprendan mi sistema de balancear y porcionar para que lo adapten a sus gustos y sus preferencias. El próximo Nutri-Taller se llama Pierde Grasa y Controla tu Glucosa. En este taller ustedes van a aprender la forma correcta de balancear sus alimentos para controlar su glucosa en sangre. Y esto no solamente es para todos aquellos que tengan diabetes o resistencia a la insulina, esto nos sirve a todos, porque en la medida en la que estamos cuidando que no se eleve demasiado la glucosa y por lo tanto no se produzca tanta insulina, vamos a poder controlar la cantidad de grasa que estamos almacenando y de esa manera ir viendo que la ropa cada vez nos va quedando mejor. Así es que si ustedes tienen diabetes, resistencia a la insulina o simplemente están buscando querer llegar a su talla de ropa, aunque no tengan estos padecimientos, les va a servir increíble. Ahora, ¿qué es lo que contienen mis Nutri-Talleres? Porque les quiero decir que hoy por hoy ya son mucho más amplios con lo que respecta a la información. Inicio mis Nutri-Talleres tienen una duración de tres semanas. ¿Y eso qué quiere decir? Que vamos a estar juntos durante tres semanas totalmente en vivo. Los hacemos dentro de un grupo en Facebook, por lo tanto ahí es donde voy a estar con ustedes interactuando durante estos 21 días, pero las clases que les voy a estar dando, que son 15 clases de lunes a viernes durante las siguientes tres semanas, son mediante la plataforma de Zoom. Ahí voy a poder estar con ustedes en vivo, platicando, contestando, explicando y ustedes van a poder interactuar por medio del chat o por medio de preguntas directas. Ahora, no se preocupen porque si no las pueden ver directamente en vivo, se van a quedar grabadas y ustedes las van a poder ver posteriormente. La liga de las clases yo se las comparto en el grupo de Facebook al cabo de un par de horas después de que se grabó la clase en vivo. Por otro lado, vamos a estar incluyendo el material. Y el material es, vaya, increíble porque ahora les voy a estar compartiendo mucha información con lo que respecta a nutrición, así como también herramientas que les van a servir para poder poner en práctica todo lo que yo les voy a estar enseñando. No se trata solamente de decirles qué comer y qué no comer, sino se trata de ir con ustedes de la mano, ayudándolos a poder ir combatiendo obstáculos y barreras que son las que no nos permiten llegar al objetivo que tenemos. Por otro lado, también les voy a estar enseñando el sistema de balancear y porcionar para que ustedes verdaderamente aprendan la forma correcta de balancear sus comidas y también enseñarles cómo ser detectives de etiquetas, porque esto es algo muy importante en la vida diaria para saber cuáles son los alimentos que nos convienen y cuáles son los que debemos de quitar de nuestra alimentación. Ahora, por otro lado, además de enseñarles el sistema de balancear y porcionar para que ustedes aprendan cuántos carbohidratos, proteínas y grasas deben de comer por comida, también les voy a estar enseñando cómo leer etiquetas. Nos vamos a volver detectives de etiquetas para que de esta manera ustedes puedan llegar a cualquier tienda y analizar el producto y saber si es uno que les conviene o debemos de consumirlo solamente de manera ocasional. Esto es increíble porque ya nosotros tenemos al mando la información y no dependemos de que las empresas, las industrias nos quieran vender algo diciéndonos que sí nos conviene. Nosotros podemos decidirlo. Ahora, el material consta de dos archivos digitales que ustedes van a poder descargar unos días antes de que empiece nuestro NutriTaller. El primero es el manual del taller. Aquí les incluyo teoría dedicada al tema que estamos tratando, así como también el sistema de balancear y porcionar, cómo leer etiquetas, todos los planes alimenticios para las siguientes tres semanas, así como también las recetas totalmente limpias, balanceadas y porcionadas. Y por otro lado les voy a incluir el NutriTaller donde trabajamos la parte de coaching nutricional que son las herramientas que les van a servir para lograr sus metas y también vamos a estar aprendiendo cómo hacer nuestras balanzas, por lo que cada día ustedes van a estarlo llenando, van a escribir lo que comieron, van a analizar cómo se sentían y van a formar su balanza. Estos ejercicios son muy importantes para que ustedes verdaderamente aprendan este conocimiento. Si es que bueno, pues espero que se animen a entrar a nuestro próximo NutriTaller. Ya están abiertas las inscripciones. El NutriTaller de octubre es del 2 al 22 de octubre. Ya se pueden inscribir en miescuelaanutricionalschool.com. Ahí van a encontrar toda la información y las formas de pago. Este taller es totalmente internacional, por lo que se pueden inscribir desde cualquier parte del mundo. Recuerden que si viven dentro de México, pueden optar por la opción del botón de mercado pago para poder pagar ya sea por tarjeta, por depósito, por transferencia o directamente en alguna tienda como el OPSO. Y también, si ustedes viven fuera de México, lo ideal es pagar por medio de Stripe o de PayPal. Esa es la manera correcta que van a poder ustedes accesar a este taller. Les mando muchísimos besos, muchas gracias por estar aquí otra vez conmigo. Muy emocionada de empezar ahora este nuevo NutriTaller. Que tengan excelente, excelente día y nos vemos en el salón de clases. Bye.